Esta noche no se pasa No hay una jugada No hay una cabeza No hay una jugada Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero desvada No tengo nada cuando hay algo más Yo quiero desesperanza Así que esconde la cabeza No me faltaría Vivir la fiesta todo el día No me faltaría No me faltaría Diga, ¡Hola! Mándale saludos, están en vivo.